Estoy subida en un taxi, tiene el plexiglas, que es esto del aislamiento de la cabina del conductor con los pasajeros. Y me parece muy bien, porque así, si el chofer tose o el pasajero tose o estornuda, se aísla, ¿no? Ahora que estamos con esta pandemia del COVID-19. Transmitiéndoles desde la ciudad de Friburgo, Alemania, para que vean cómo se está realizando la cuarentena parencial, se podría decir. No hay gente en la calle, la mayoría andan auto propio. También ese podría ser un factor por el cual no hay muchas personas contagiadas. Para una población de 83 millones de habitantes, 1.400 muertos tenemos en esta región. Me parece que en toda Alemania pasaron a los 4.000 y 140.000 contagiados. No es nada, ¿no? Con 83 millones de habitantes podría de repente esperarse una mayor cantidad de muertos y de contagiados. Bueno, les dejo hasta el próximo video y voy a seguir informándoles sobre la situación del coronavirus acá en Alemania. Hasta pronto.